RELOJ, NO MARQUES LAS HORAS PORQUE VOY A ENLOQUECER ELLA SE IRÁ PARA SIEMPRE CUANDO AMANEZCA OTRA VEZ NO MAS NOS QUEDA ESTA NOCHE PARA VIVIR NUESTRO AMOR Y TU TINTA ME RECUERDA IRREMEDIABLE DOLOR RELÓJ, VETE EN TU CAMINO PORQUE MI VIDA SE APALA ELLA ES LA ESTRELLA QUE ALUMBRA MI SER YO SIN SU AMOR NO SOY NADA DETEN EL TIEMPO EN TUS MANOS NO MAS ESTA NOCHE PERPETUAL PARA QUE NUNCA SE VAYA DE TI PARA QUE NUNCA AMAN ESTAR NO MAS NOS QUEDA ESTA NOCHE PARA VIVIR NUESTRO AMOR Y TU TINTA ME RECUERDA MI IRREMEDIABLE DOLOR RELÓJ, VETE EN TU CAMINO PORQUE MI VIDA SE APAGA ELLA ES LA ESTRELLA QUE ALUMBRA MI SER YO SIN SU AMOR NO SOY NADA DETEN EL TIEMPO EN TUS MANOS HAS ESTA NOCHE PERPETUAL PARA QUE NUNCA SE VAYA DE MI PARA QUE NUNCA AMANESCA PARA QUE NUNCA AMANESCA PARA QUE NUNCA AMANESCA PARA QUE NUNCA AMANESCA